Un día con Javi, les voy a enseñar todo lo que hago en el día, vamos para un juego de fútbol de Fabio, hoy es sábado y sigan conmigo hoy que van a ver todo lo que hago hoy Terminada la partida de Fabio, de fútbol Ahora vamos a arreglar la máquina, voltímetros y herramientas en mano, vamos a ver porque desde hace unos días la luz interna no me enciende, la luz del techo no me enciende, vamos a ver que será Como pueden ver no enciende ninguna luz, la luz del techo ni la de adelante ni la de atrás enciende Aquí donde está lo fusible, vamos a verificar si el fusible de la luz interna está fundido Esto es un Audi 8P 2010 Modelo 2.0 TDI Se abre así Aquí están todos los fusibles, de cuántos amperes son y de lo que son, lo único que están en alemán Como pueden ver, tenemos que buscar ahora cuál es el fusible de la luz interna Vamos a buscarlo en el celular para traducir del alemán al español Vemos aquí Que lo único que dice en el lens, algo así parecido Es el Neand Roundlash, el 15 Como pueden ver allí, el 15 es el único que se asemeja a lo que dice el teléfono Vamos a probar a ver si es el 15 La máquina en la tapa trae una pinza para sacar lo fusible Vamos a ver el 15 Ah, la otra cosa es que el 15, hay que buscar en qué posición está el 15 Aquí me dice que el 15 está 1, 2, 3, 4 En el tercer puesto, en el cuarto, tercera fila, el cuarto puesto Uno, dos, tercera fila, cuarto puesto Sería este de aquí Como pueden ver, sí, efectivamente está abierto Como pueden verlo allí Está abierto en el medio Está abierto en el medio y tenemos que cambiarlo La otra cosa que tenemos que comprobar es si allí llega la corriente A ver cuánto llega Ya hemos puesto el voltímetro a 20 20 volts máximo Encendí el chucho, el día de la llave Y veremos a ver cuánto Cuánto está dando aquí de corriente Cuánto llega Como pueden ver, 10, 87 volts Estamos yendo a la Obby Que es un negocio donde venden Cosas para la casa Y todo tipo de electrodomésticos Y allí vamos a comprar el fusible Llegamos a la Obby Venimos a buscar Este fusible Bueno, estamos aquí Aquí vemos algunos Estos son de 12 volts, no nos sirven Estos son de los grandes, no sirven de los mini Estamos buscando uno que sea mini de 10 ampere Estos son de 6 de 12 Estos no nos sirven Son estos los que nos sirven Valen 295 Aquí hay de diferentes ampere 10 ampere El que estamos buscando Entonces Estos de atrás son de los grandes No nos sirven tampoco Tenemos que coger De estos de aquí adelante 295 Estamos yendo ahora A limpiar la máquina Meterle un poco de agua Este es el lavadero Del sur de la ciudad Les voy a enseñar Siempre con la tarjeta Con 3 euros Cómo se lava la máquina Siempre apoyamos la tarjeta Un euro De lo contrario Aquí serían 1, 2, 3, 4 Más la aspiración Serían 5 euros Yo con 3 euros Lavo la máquina Ahí está el primer euro Verán ahora Lo primero que hago Es meter La espuma activa Y después Ya lo enjuago Esta es la espuma activa Yo le paso esta espuma Que es como si fuera un jabón Y después le paso entonces El cepillo Sin el jabón Porque esto me parece Que enjabona mejor Que el cepillo Después le paso El cepillo Que es esto Se lo paso sin nada Sin apretar Es solo para quitarle el jabón Quitarle un poco la churri Con este mismo jabón De la espuma Del inicio Le quito bien Toda la churri Segundo euro Y ahora por último Lo que hago es Enjuagarlo Una vez que ya pase El cepillo Entonces lo que lo enjuago Y le quito bien Toda la tierra De arriba Esto dura como un minuto Más menos Por un euro Tipo un minuto De agua Tienes que hacerlo Un poco rápido Si no Te va Se te va el tiempo Y te queda mitad Y verán como queda ahora Tienes que hacerlo ¡Gracias! No sé cómo va quedando. Como ven ya hemos terminado ya, está todo bien enjuagado, quedamos un poco bien aquí en el frente y aquí es donde los insectos se quedan ahí aplastados y como ven nos sobra tiempo de agua. Viene haciendo más bien un minuto de agua y se acabó y nada, así queda solo dos euros y ahora el tercer euro vamos allá a aspirarlo donde se aspira adentro. Ponemos el fusible nuevo que compramos en el puesto donde va y como pueden ver ahí está la luz encendida. Era eso, era el fusible que se había abierto. Problemas resueltos. Vamos a ver, perfecto, 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 se enciende todo. Problemas resueltos. Problemas resueltos. Ahora tapamos, metemos la tapa donde va y como nuevo. Así quedó la máquina después del lavado. Miren que brillo. Solo con tres euros. Cafecito. Cafecito. Y se parte. Ahora vamos a botar las botellas. Ahora les explico cómo funciona. Bueno. Esta es la aplicación. Se llama CoriPet. Abrimos. Aquí, como pueden ver, yo tengo 453 botellas que he entregado allí a la máquina. Aquí pueden ver, pueden ver aquí la cantidad de botellas. Pueden ver que tengo 8 kilos reciclados y 1.50 kilogramos de dióxido de carbono al planeta. También puedes poner tu carta ahí, invitar amigos. Aquí le dan y tienes puntos en CoriPet. Que son puntos que te sirven para cuando haces alguna compra, te descuentan un por ciento de la compra. Y también tienes en el Conat, que es el supermercado, tienes puntos. Que esos puntos sí te sirven como cupón. Es decir, que cada 200 botellas que yo entregue a la máquina, me da 3 euros de descuento para una compra que sea superior a 15 euros. Esta es la máquina CoriPet con asociación Conat. Aquí es donde se entregan las botellas. Como pueden ver, se mete la botella aquí en el hueco. Aquí se pone la carta y ahí te va diciendo la cantidad de botellas. Esto es una iniciativa de CoriPet con el Conat, con el supermercado Conat. Que lo hicieron para cuidar un poco más el planeta y para reciclar las botellas. Tienen que ser en PET, que es un tipo de plástico. No puede ser cualquier botella, sobre todo las de agua. Y nada, así contaminan menos el planeta y ayudan a reciclar el plástico. Yo en específico, casi siempre reúno todas las botellas. Las aplasto para que me quepan más en los sacos. Y así ya cuando tengo dos sacos llenos, vengo y las meto en la máquina. También me ayuda porque estos sacos son pocos sacos los que dan del plástico. Y así ahorro un poco de sacos. Y hago algo con el supermercado. Aquí en la misma aplicación, con el código de barra que te da la aplicación, basta inserirlo aquí. Y como ven, se abre el hueco para meter las botellas. Y te sale la cantidad de botellas que has inserido. Ahora, las botellas las puedes meter en la máquina entera. Pero yo en mi caso, en mi caso, yo las aplasto porque... Para así, las aplasto de tal manera que el código me quede a la vista. Porque así me caben más... Así puedo traer más botellas en el mismo saco. Esto... Esto te facilita... Esto tiene varias cosas positivas. Una de ellas es que... Los sacos que te dan de la plástica son pocos. Y entonces... Como ven... Hay dos sacos que... Me los puedo ahorrar. La segunda es que... Cuidas un poco el planeta. Porque reciclas tú mismo el plástico. La otra cosa es que está cerca de la casa. Lo traigo en la máquina porque son dos sacos. Pero... Está bien cerca. No es que... Se lema. Y la más importante es que... Te da 3 euros por cada 200 botellas. Y te da puntos para los descuentos en otro supermercado. O en otra... En otros negocios. Como pueden ver... 606 botellas. Este es el supermercado Conat. Donde... Con 200 botellas tenemos 3 euros de descuento. Ya... Bien... Ya... 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 Ahora estamos yendo para el lago de Caldonazo. Que hay... Un lago cerca de la casa. Que hay un cumpleaños de... De... Un niño de la escuela de Fabio. Del aula de Fabio. Este es como decir el campismo de aquí del lago. Miren que lindo. Aquí se organiza el cumpleaños. Tiene un salón de juegos. Tiene el muelle. El agua del lago. Y aquí... El agua del lago. Y aquí... Tiene el muelle. Aquí... El agua del lago. Tiene aquí algunas mesas para sentarse a poder. Este es el lago. Tiene el muelle. Tiene los niños aquí. De cumpleaños. ¡Suscríbete al canal! 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 Esto es un restaurante que abrieron desde hace poco en nuestra ciudad. Vinimos ya a terminar el video aquí, a comer y a ver si podemos jugar bien. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!